Siguiendo la tradición, la camiseta de la carrera a San Silvestre, Ciudad de Almería, se ha presentado en una edición que suma ya 12 y que se celebrará el próximo domingo, 29 de diciembre, desde las 19 horas. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado de Emilio Martínez, presidente del Club Deportivo Aquí Atacamos, y David Portillo, gerentes de Salinas Car, han manifestado que esta prueba es un regalo navideño que, según el ritmo de inscritos, alcanzará los 2.300 corredores. La actividad es una tradición social, deportiva y lúdica que viene a llenar de alegría el centro de la ciudad los últimos días del año. Todos los participantes pueden disfrazarse y divertirse en un evento deportivo que sirve como excusa para reunirse con amigos y familiares en fechas tan señaladas. Al respecto, Segura ha recordado además el carácter solidario de una prueba que en esta edición apoyará a la asociación BRADA, que atiende a pacientes con daño cerebral y todos los fondos recaudados irán destinados para las personas afectadas de Almería. Además, en esta edición se llevará a cabo una campaña de recogida de juguetes en colaboración con Cruz Roja, para que ningún niño eche de menos los regalos bajo su árbol de Navidad, ha apuntado Segura, insistiendo en que los juguetes que se donen tienen que ser nuevos, no bélicos y no sexistas. En este sentido, ha invitado a todos los almerienses a que se unan disfrazados de juguetes en la web de www.sansilvestredealmeria.com y estoy seguro de que el deporte traerá ese día la solidaridad a la ciudad. Por su parte, Emilio Martínez, presidente del Club Deportivo a que atacamos, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería al Patronato Municipal de Deportes y a los patrocinadores como David Portillo, con Salinas Caro, de Caldón, ya que sin ellos esto no sería posible. A los hoy todavía indecisos les he animado a participar porque además es una forma de divertirse en estas fechas y el tiempo seguramente nos acompañará. Los dosales se podrán recoger en la Plaza Pablo Cazar durante el domingo en las instalaciones del Decaldón Huercal de Almería a lo largo del fin de semana.